Bien, perfecto. Bueno, miren, yo le cuento, la actividad va de menor a mayor, vamos por lo básico, hasta poder diseñar y calcular un tablero eléctrico, de acuerdo a la reglamentación que está vigente en nuestro país, que es la EA 9364. Yo voy a tratar de ser lo más práctico posible, también lo que le voy a pedir es que los trabajos que nosotros le demos, encarguemos para que usted realice, lo haga, porque va a ser la única forma de que pueda comprender, porque van a surgir dudas, consultas, y alguna cuestión, digamos, que le va a ayudar a enriquecer esta actividad, a fin de que le sea provechoso, ¿bien? Sí. Este, lo que usted ve en presentación es lo que se denomina esquema unifilar de un tablero eléctrico, la idea es que usted dimensione cada una de las partes de un tablero, diseñe las distintas medidas de protección y pueda confeccionar cualquier tipo de tablero, ¿no? Tablero principal, tablero seccional, tablero seccional general, este, y lo pueda representar o graficar a fin de que, le cuento esto, se debe pegar en los tableros eléctricos, ¿no? Porque todo tablero eléctrico tiene que tener información de cómo se ha ejecutado, ¿no? Este, y que comprenda, ¿no? Básicamente cómo funciona, en qué consiste el diseño, el proyecto y el cálculo del tablero eléctrico de acuerdo a la norma que recién le mencionaba. ¿Bien? Sí. ¿Bien?